¡Aplausos! ¡Aplausos! Tenéisse bien porque no se hayan informado. Sí, sí. Supongo que todo el mundo te felicitará porque has estado francamente extraordinario de parquio. Yo te quería hacer una pregunta, pero previo, si no, gustaría hacer una brevísima observación. Cuando hablas del síndrome que ha hecho este post-aborto, y hablas del posicionamiento de las páginas en Google o en cualquier otro buscador a la hora de buscar esa cosa y ves que efectivamente lo primero que te sale son todos aquellos que sostienen su existencia y todo lo demás. Desde la perspectiva de los grupos, yo no diré prohibidas sino partidarios a la penalización de las mujeres que abortan, en ese caso hay una cosa muy curiosa. Cuando buscas en inglés te encuentras con que lo más buscado es, o la primera búsqueda, es un artículo que aparece en el Journal of the American Medical Association y que empieza con esta frase. Ese artículo trata sobre un síndrome médico que no existe. Con eso lo que yo decía es que probablemente, y ya sabemos cómo son las técnicas de SEO en cualquier idioma del mundo, lo que ocurre es que quien más busca información en español sobre esta extravagancia son personas que quieren refrendar sus ideas preconcebidas en torno a la existencia de lo que no existe. Pero a mí lo que me preocupa, y eso es lo que te pregunto, y no sé si lo sabías tú, sabemos si entre el grupo de expertos contratado por el señor Gallardón para hacer la reforma de la ley del aborto, ¿tenemos algún defensor de la existencia de este síndrome inexistente? Mira, yo personalmente no sé, quizá algunos compañeros por aquí tengan más información. Yo sí recuerdo hace unos años a este señor, creo que se llamaba Polaino. ¿Qué? Polaino Polaino. Polaino Polaino, que estuvo en el Congreso. Bueno, creo que todos nos acordamos de sus intervenciones. Es decir, la pregunta es, ¿hay políticos que utilizan a supuestos expertos para justificar sus posiciones? Todos los días. Todos los días. Yo no sé si Gallardón tendrá algún defensor del síndrome post-aborto, pero que desde posiciones políticas se está utilizando a veces el tener el aval científico para lanzar adelante determinadas propuestas, eso se hace todos los días, ¿vale? Y a veces, en muchos casos, el aval pseudocientífico. Y la mezcla entre el tema, digamos, político y el tema científico y no científico es muy compleja. Yo tuve la suerte de estar aquí. La primera vez que vinieron los escépticos en el FAV aquí en Madrid fue precisamente en diciembre. Y estuvo además Salán en Maruku, que venía explicando desde la India que ahora está perseguido judicialmente por demostrar que a un Cristo, creo que era de mármol, no le salía agua por los pies. Entonces, claro, él demuestra que eso era una tontería, que era un tanque de agua que se salía por detrás y al final se filtraba y goteaba en el Cristo. Pero luego el sistema judicial del país se pone en marcha porque se considera políticamente que uno está incurriendo en un delito contra el sentimiento religioso de un colectivo, en este caso de los cristianos y tal, por demostrar que algo ciertamente no era verdad. Entonces, esa unión entre el uso político de la pseudociencia... De hecho, yo tengo un artículo sobre el síndrome de post-aborto en el blog y hablo de pseudociencia a la solución de la ideología. Esto es pseudociencia a la solución de la ideología, claramente. Pero el ejemplo como este lo encontramos a diario en los medios, ¿vale? No quiero hablar de muchos temas tampoco, pero vamos, pasa todos los días cuando vemos cómo ciertas plataformas utilizan ciertos estudios, por ejemplo, para decir que no a las antenas de telefonía móvil o este tipo de cosas. Esto se ve diario. Entonces, lo de Gallardo no lo sé, no me extrañaría, pero también te digo una cosa. O sea, aunque no fuera así, es decir, aunque no tuviera supuestos expertos utilizando este síndrome de post-aborto, sigue siendo igual de injustificable lo que está haciendo. Entonces, da igual lo que esté utilizando o lo que no lo esté utilizando. Es decir, vamos a decidir si vamos a permitir, o se va a permitir la posibilidad de abortar o no abortar porque el interior es un poco mítico, ¿vale? Pero no porque el interior es de que supuestamente, científicamente, no sé qué. Ese es lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Me asomo por aquí. Te iba a hacer matarte un poco en el jardín de autoayuda, porque te quería preguntar si... Bonito lo del jardín, tiene nombre de libro. Tiene nombre de libro. Lo que quería preguntar es si, a tu juicio, existe buena autoayuda, autoayuda científica. Es decir, libros de autoayuda que te permitan comprender una serie de conceptos psicológicos, científicos, me he liado yo misma en mi tal, pero tú me estás enseñando perfectamente, ¿verdad? No sé yo. No sé de qué estás hablando. A ver, te voy a decir, acabas de plantear algo súper interesante. Libros que te sirvan porque te explican una serie de conceptos psicológicos. Ahí se está asumiendo ya que el hecho de explicarte ciertos conceptos psicológicos te puede servir para solucionar un problema. Entonces, vamos a empezar por el principio. Hay libros, este tipo de libros, sobre todo los comerciales, como encontramos habitualmente en las grandes librerías. ¿Tienen estudios detrás? La inmensa mayoría no. Punto. Entonces no se puede decir que funciona. Ese es el principio. ¿Existe la posibilidad de que a través de un determinado material escrito se pueda ayudar a solucionar un problema de tipo psicopatológico, por ejemplo? Sí, existe. De hecho, se habla de biblioterapia y existe una serie de manuales y se ha demostrado que ciertos manuales, pero son hechos a medida, ¿sabes? No es el buscador de Bucay, es decir, un hombre por un camino y se sentó en una piedra y de repente vio las lápidas y vio que era todo niño porque, yo qué sé, entonces él se vino abajo. No, no es eso. Es decir, estamos hablando de libros donde te explica cómo hacer ciertos procedimientos y se ha demostrado que ayuda, ¿sabes? Porque acortan las terapias o mejoran su eficacia, pero cuando van acompañando la terapia, es decir, el libro es un complemento del proceso terapéutico y te hablo de psicopatología. ¿Y por qué te hablo de psicopatología? Porque te hablo de trastorno psicopatológico. Porque, ¿qué es lo otro? Es que yo estoy normal y entonces leo un libro y me voy a sentir mejor. ¿Eso qué es? Eso en mi pueblo se llama placebo. Es decir, yo estoy normal, yo estoy bien, pero voy a mejorar mi bienestar. ¿Eso qué es? No, voy a buscar la iluminación, pues a lo mejor sí, a lo mejor se me enciende algo dentro de la cabeza. Entonces, hay manuales, hay algunos modelos de libros que normalmente no son los que están en las librerías en absoluto. Pero te digo más, yo soy muy partidario de que se empiece a buscar medios para que podamos llevar las intervenciones psicológicas a la mayoría de personas posibles. Entonces, soy muy partidario de estos estudios que se hacen con intervenciones con nuevas tecnologías. Terapias a través de internet, a través de aplicaciones, a través de textos. O sea, de forma que podamos llevar la psicología lo más allá posible, pero siempre siguiendo el rigor, ¿vale? Y eso no lo vas a encontrar en Pablo Coelho, compañero. No sientes. Espero haberte respondido. Hola, Mario. ¿De aquí? ¿De dónde? De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. De aquí. Yo me dije a María María y a Antonia en el podcast. Que la mejor definición que yo he leído de programación neurolingüística que es una supuesta speedica, eso lo hice mucho en coaching es la que dice que aquello que funciona no le pertenece y aquello que aporta no uno sirve para nada. Alle. Eso me sirve para la mayoría de intervenciones, por ejemplo, que nos encontramos con las cuestiones relacionadas con el coache. Es decir, ¿qué es un coache? Un coache técnicamente es un entrenador, es una persona que no te da respuestas si no preguntas. Ahí empezamos bien, para que tú cuentes tus propias respuestas. Entonces, supuestamente hay varias escuelas de coache, hay varios métodos, el coache ontológico, el coache empresarial, el cultivo y tal. Pero, realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, detrás de las escuelas oficiales de las que hay en coache, porque tampoco está muy claro, porque todavía se están definiendo quiénes son. Es decir, ahora mismo el coache no es una marca. Es una marca que sirve para ir a una empresa y decir, yo soy coache. Entonces, contrátame porque, ya tú has leído por ahí que los coaches hacemos que el ingreso de las empresas mejoren, compañero. Es decir, estos 10.000 euros que me vas a pagar se van a convertir en 100.000. Porque tus trabajadores van a rendir mucho más. Entonces, esto compensa. Oye, ¿tienes pruebas de eso? No, no, pero, oye, ¿tienes pruebas de una intervención empresarial para mejorar los ingresos que funcione? Oye, que me lo diga. Que me lo diga. Yo tengo una consulta privada, que me digan cómo se hace para mejorar los ingresos y me pongo mañana mismo. Es que, claro, no es tan fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que el coaching, el coaching, el coaching le pega a tu ojo, ¿no? Entonces, igual te puedes encontrar un coache que utiliza, que te cuenta cosas que realmente son basadas en la evidencia científica, como que te enseña, mira, el otro día me contaba, una amiga en una fiesta además, me contaba que en un curso que estaba haciendo de formador de formadores, había llevado un coache para dar una sesión sobre el coaching. Y el coache les estaba enseñando cómo hay que abrazar. Entonces, se supone, no sé qué historia, de verdad que tampoco, estas cosas no te puedes parar a personalizarlas mucho porque te vuelves loco, ¿no? Entonces, que supuestamente cuando tú abrazas y entonces te lanzas a por una otra persona, estás invadiendo un espacio vital de no sé qué, que lo que hay que hacer es agarrarles, traerla para acá, ¿vale? Si tu pregunta es, si tu pregunta es, ¿la forma de abrazar se ha encontrado que puede tener algún tipo de influencia psicológica o que mejore, por ejemplo, la efectividad de un trabajador en su puesto de trabajo? Que yo sepa, no. Exactamente. Ahora no, no es serio. ¿Qué hay detrás de la mayoría de esos pseudociencias? La mayor parte de los coaches son pseudociencias. La mayor parte, además, ahora se están dedicando a vender de todo. A parados. Yo he estado, he visto cursos de coache en cámaras de comercio, en institutos, ahora si quieren meterlo en los colegios, coache educativo, coache empresarial, coache... Es decir, como yo no tengo ni respuesta, si no preguntas y lo único que vengo aquí es a que tú te desarrolles plenamente y tal y cual, oye, a mí eso me suena a afligión, perdona que te diga. Me suena a afligión. Entonces, no sé cuánta evidencia detrás de eso, pero yo la he estado buscando y prácticamente no he encontrado nada, ¿no? Luego ya podremos analizar el aspecto político y sociológico que hay detrás de todo eso, ¿no? Que yo tengo mi propia opinión, ¿vale? Y es que tenemos una cultura en la que cada vez más los psicólogos, el coache, llámanos como quieras, ¿vale? Se están convirtiendo en una especie de gestores, de una especie de capital emocional, que tú tienes que saber invertir tu capital emocional y no sé qué, ¿no? Y gestionar tus emociones, ¿está? Y se está hablando ya de las emociones como si estuvieras hablando de la pasta que le metes tú o que le metían algunos a Bankia a su momento. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay que poner un coache en tu vida. Todo el mundo necesita un psicólogo, como dicen a veces por ahí. Joder, menos mal que no. No sé si todo el mundo necesita un psicólogo. ¿Cómo estaría este país? Los lifecoaks están ahora también. ¿El qué? Lifecoaks. Yo soy psicólogo. Los lifecoaks, sí, el coaching de vida y tal. De hecho, el Colegio Oficial de Psicología de Madrid está ofreciendo unas titulaciones ya de coaching psicológico. El Colegio Oficial de Psicología de Madrid el otro día, leyendo sobre el tema, está ofreciendo unas titulaciones a aquellos psicólogos que hacen unos cursos muy específicos de coaching. ¿Qué pasa? Que cuando tú te vas a los contenidos de sus cursos de coaching te encuentras mucha subociencia. Te encuentras PNL, te encuentras un montón de historias. Entonces, ya está. Entonces, no estoy en contra del método. Estoy en contra de lo que se vende con el método. ¿Vale? En ese sentido no es comparable, por ejemplo, con el tema del enneagrama, que ya en sí mismo es una barbaridad o de las constelaciones familiares que ni hablamos. Entonces, el hecho de hacer preguntas es que al final una terapia psicológica en la mayoría de los casos es que es una conversación. Una conversación guiada, una conversación que analiza las conductas, analiza esquemas cognitivos, etc., etc., distorsiones, no sé qué. Pero es una conversación, es comunicación. Entonces, claro que la comunicación es un elemento de cambio, pero vamos a analizar cómo tiene que ser la comunicación y cómo tiene que ir dirigida para que realmente funcione ese cambio y luego hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Lo que yo no puedo decir es que soy coach y como soy life coach, ven aquí con el problema que tengas que te lo voy a solucionar. Porque eso, desde mi punto de vista, es un problema. Vale, dos últimas preguntas. Os pido brevedad. Yo soy psicóloga y... A ver... Soy psicóloga y nuestro trabajo tiene que ser eso, centrado en la evidencia, desde no solo la terapia, sino una orientación... En fin, incluso un estilo de vida tiene que estar, pues eso, fundamentado en la ciencia. Pero claro, tú te encuentras, o has explicado esto y mil cosas, y que tu colegio de psicólogos, el colegio oficial de psicólogos de Madrid, tienes ahí tu grupo de hipnosis, de vez en cuando tu taller de lo que toque de la casa. Y que básicamente es el psicólogo que puede hacer contra este, digamos, intrusismo de la pseudociencia en tu campo. Porque ahí estoy yo despellejándome, diciendo que la psicología es una ciencia, cuando me dicen, no, es que a mi madre le tuvieron cuatro sesiones mirándole el iris. Como voy yo diciendo que lo mismo es una ciencia. A ver, en primer lugar, lo que hace científico al psicólogo es el uso de métodos científicos, es decir, de intervenciones basadas en la evidencia, y que tienen cierto tal. Entonces, si una persona va a un psicólogo y de repente le se miran cuatro sesiones mirándole la similideología, por ejemplo, ese psicólogo no está cumpliendo con su código etológico. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona tiene que saber que esa intervención no es una intervención basada en la evidencia. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, es muy difícil, ¿vale? Una de las cosas que se pueden hacer es la divulgación. Y eso es, por ejemplo, por lo que yo estoy aquí hoy. Es decir, a mi me gusta explicar a la gente que la gente, por lo menos, mi objetivo con esta charla, esta charla la he hecho en varios sitios, en el Parc también de Nerifre, y también en el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Nerifre. Y yo siempre le digo a la gente que a mi lo que me gustaría es que, por lo menos después de la charla, no es que sepan cuáles son las terapias científicas y cuáles son las no científicas, sino que cuando vayan a un psicólogo o cualquier profesor de la salud mental, vayan ya con una actitud escéptica. Pero, como vas a cualquier lado, es decir, como tienes que ir a tu médico también. Y tu médico te dice, no, para lo tuyo es mejor una operación determinada. Y tú dices, voy a consultar a ver qué hay por ahí en ciertos manuales de referencia, voy a consultar con otro profesional, voy a ir a buscar información, bien que esté en sitios donde yo sé que puedo encontrar información seria sobre el tema. Entonces, yo lo que busco básicamente es eso. La lucha interna es complicada. Es muy complicada. ¿Por qué? Porque no hay una regulación. Es decir, existe un código. Y entonces, supuestamente sería tan sencillo como obligar a los colegios a cumplir el código. Pero que claro, a ver, esto es política, compañera. Si hay una junta directiva que ha sido votada por la mayoría de los miembros, entonces se hará lo que haya decidido ese junto que decida esa junta directiva. Eso pasa a todas partes. Entonces, que luego tú podrías denunciar a la junta directiva porque está incumpliendo el propio código de antológico y tal. Y claro, ¿quién se mete en eso? Porque además, en el Colegio de Psicología ya somos todos unos muertos de hambre. ¿Sabes? Es imposible. Y sí te quiero autorizar una cosa, ¿vale? Porque has nombrado además concretamente la hipnosis. La hipnosis es una técnica que ha sido investigada científicamente, ¿vale? Y que hay evidencia científica de que la hipnosis clínica es útil para el tratamiento de ciertos problemas, sobre todo el tema del dolor, ¿vale? Entonces, se demuestra que permite reducir el dolor. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Que precisamente, por ejemplo, porque has nombrado además el tema de la hipnosis y el tema de la hipnosis yo lo conozco además muy bien, hay un gran problema para decir hasta dónde llegan las técnicas. Es decir, lo que tú le puedes decir es, ven aquí, que yo soy hipnólogo, ¿vale? O hipnoterapeuta, no sé qué, y de repente te voy a curar cualquier problema que tengas, ¿sabes? Y ya mejor si te llevo a la infancia y ya mejor si con hipnosis te llevo vidas pasadas, no sé qué. Entonces, ya, venga, el despiporre aquí, ¿no? Entonces, significa eso que tenemos que defenestrar esa técnica, porque, no, y lo mismo está pasando con un montón de técnicas, con el mindfulness y con un montón de cuestiones que sí que tienen cierta eficacia, pero que se están sacando de madre por parte de algunos profesionales de psicología y por otra gente que hace un curso y luego si quieren vivir toda la vida, hay un curso de no sé qué, ¿vale? Entonces, es súper complicado explicar, es jodido, pero nada, tenemos que seguir empurrando, ¿qué vamos a hacer? Hola, ¿qué tal? Soy informático, me voy a meter en tu mundo, porque es gracias. Te vas a pedir que me diga. No sé qué te doy, ¿vale? Estoy investigando un poquito, estoy investigando programación neurolingüística, coaxin, y varias subocencias. La programación neurolingüística es una subocencia. La programación neurolingüística es una subocencia. De aquí a Lima. Fue un pedazo de invento que se mandaron ahí dos estadounidenses, que supuestamente hicieron un estudio de qué era lo que funcionaba los mejores terapeutas de su época, que aquello tenía más aspecto de un programa de televisión de un real y utilizado, porque dicen, hay una serie de terapeutas famosos, como el otro, Milton Nelson, que es un supuesto terapeuta muy famoso, y está que es hipnosis, además, de hecho, hay toda una línea que se llama hipnosis, y sonía. Entonces, dice, este hace algo que funciona, porque la gente está muy contenta, ¿qué criterio es ese? La gente está muy contenta. Yo también cuando el grupo de testigos de Oval están súper contentos de que eran tantos tipos de Oval, y que los van a poner a analizar qué es lo que hacen los testigos de Oval, que los hace estar tan felices. Y en otro momento, los anexilios, están siempre riendo ahí. Entonces, eligieron una serie de trabertas que a ellos les parecieron, que eran sobre todo muy famosos, y empezaron a analizar qué había en común en todos ellos. Y de ahí, se sacan toda una teoría, llamada programación neurolingüística, que de programación tiene poco, de neuro no tiene nada, y de lengua ni te cuento, ¿sabes? Es decir, le ponen un nombre súper pseudocientífico, el nombre la pena, pero no, si es neurolingüística, eso es todo contra la pareja. Y a partir de ahí, empiezan a desarrollar ese supuesto método para todo. Verás, si te pones a analizar que además no solo cumple con muchos de los criterios de pseudociencia de los que plantea búsquedos, que son unos, pero también hay otros por ahí, sino que además hay, se han hecho muchos estudios sobre el tema de PNL y se ha encontrado que lo que funciona no le pertenece y lo que aporta de nuevo no sirve para nada. ¿Vale? Y entonces, pura pseudociencia de arriba o abajo. ¿Y el lenguaje corporal? ¿Eso qué? Soy una taza. Aplausos. 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 ¿Sabes qué te digo? Yo creo que la psicología es una de las disciplinas más apasionantes que se han desarrollado, se desarrolló a partir de la filosofía, pero el objetivo de la filosofía de entender, poder explicar y poder predecir la conducta humana es probablemente la cosa más brutal que se ha planteado del ser humano junto con la física y algunas posturas humanas. Es decir, entender cómo funciona el mundo y entender cómo funciona el ser humano. Entonces, yo creo que la psicología es demasiado importante para que la dejemos en manos de los psicólogos. Así que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pues desgraciadamente nos vamos a tener que seguir comiendo a psicólogos que se ponen a analizarte de esa manera o bueno, hasta hace poco te tumbaban en un diván. Ahora te miran y te miran a los ojos a ver para dónde vas a mirar. ¿Sabes? Pero bueno, hasta hace poco se está usando también el detector de mentiras. Aquel, el polígrafo y tal y se encontró que fallaba más que una escopeta perdigona. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? que no tenemos métodos que funcionen fehacientemente y, ¿vale? Entonces, ante la falta de respuestas pues cada uno se agarra lo que quiere y tal. Entonces, vuelvo a la pregunta que hacía ahí, a la que lo planteaba ahí. Tenemos que ir denunciando, tenemos que estar detrás de todas esas prácticas, de esas malas parácticas y tal. Pero bueno, la parte jodida de eso es, por ejemplo, yo he estado preparando a gente para oposiciones en algún momento y tal y me he encontrado problemas con los psicólogos y psicólogas que hacen las oposiciones. Es decir, las que pasan las pruebas tal, porque luego te vienen chicos y chicas que te vienen diciendo no, es que me tuparon para atrás en la entrevista y tal y no sé muy bien por qué, no, no tienes que saber por qué y tal. ¿Cuál es el criterio que ha seguido ese profesional? Te pones en la mayoría de los casos y en la mayoría de los casos no se sabe exactamente qué criterio ha seguido ese psicólogo o ese psicóloga para decidir que tú vales o que tú no vales. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que le estamos dando un poder, en algunos casos, a una serie de profesionales o ahora estamos hablando de psicología y estamos hablando de psicología que también podríamos hacer lo mismo. Entonces, hay muchos profesionales que se están enviuzando con eso, que se están enviuzando de una manera brutal con el tema de... y con métodos además que si dices tú, bueno, si es que esto lo he dicho pero que tengo razones para decirlo, oye, está bien, pero es que la mayoría de los casos no existen. Entonces, yo voy a escolar, o sea, de verdad, de verdad yo voy a ser capaz de predecir tu comportamiento en la empresa porque vas a mirar a la izquierda o a la derecha cuando me respondes, a ver, qué tontería es esa. Vamos a hacer serio. Es que eso ya no es una cuestión de saber uno de psicología, sino de ser un poco mendrugo, ¿sabes? Es que, ¿qué le estás contando, psicólogo de qué? De que, vamos a hacer serio, amigo, ya, imagínate, pero luego, hay gente que va y hay gente que paga y tiene mucha pastilla, paga, jodían a que un tipo haga de su total abuelo. Entonces, ¿qué quiere? ¿sabes? Bueno, para terminar, me sorprende muchísimo que no haya salido el psicoanálisis. Gracias, ha sacado el diván hace un poquito, pero no ha salido el psicoanálisis. ¿No es que tanto se lo creen? El psicoanálisis ya no es mainstream. El psicoanálisis ya pasó y un día alguien ya está viejito y sigue haciendo peliocas. A mí me sigue gustando, pero psicoanálisis ya no está de moda. Y ahora la gente, psicoanálisis ya se considera una cosa vieja y tal y hay nuevas pseudociencias en la psicología que están pegando fuerte, además, como estamos viendo. Estas y muchas otras, ¿no? Entonces, ahora está más en boga el método japoyano del perdón y del no sé qué, y qué, no sé qué, así que el diván, ¿no? De hecho, yo llevo trabajando como psicólogo por hace 10 años y todavía, cuando yo empecé en 2003, había alguien que me decía, ay, pensaba que todavía se usaba la camita esta, ¿no? Ya hoy en día, hace años que nadie me dice eso, venir a consultar. También hay muchos psicólogos en la tele, ya se ve un poco el trabajo de los psicólogos, también se ve a psicólogos en aquello de, a ver, quién miente, quién no miente, pero un poco lo que estamos hablando. Entonces, también se está vendiendo una imagen distorsionada de la psicología, pero psicoanálisis ya es off topic. Ahora, ahora molan otras cosas, ahora la gente te pregunta por otras cosas y tal. De hecho, hay un libro muy guapo que escribió el querido Carlos Santamaría sobre el psicoanálisis vallatino, que si alguno interesa el tema se los recomiendo porque es aplastante, aplastante, uno de los libros más claros y más sencillos sobre el psicoanálisis que hay, pero es que ahora mismo se están tantos libros porque hay nuevas ciencias, ¿vale? Y ya lo iremos viendo, ya tenemos algunas y si quieren otro día vengo y hablamos de unas cuantas y pasamos un rato aquí. Muchas gracias. Y ya está. Entonces, no estoy en contra del método, estoy en contra de lo que se vende con el método, ¿vale? En ese sentido no es comparable, por ejemplo, con el tema del enneagrama, que ya en sí mismo es una barbaridad o de las constelaciones familiares que ni hablamos. Entonces, el hecho de hacer preguntas es que al final una terapia psicológica en la mayoría de los casos ¿qué es? Una conversación, una conversación guiada, una conversación que analiza las conductas, analiza esquemas cognitivos, etc., etc., distorsiones, no sé qué. Pero es una conversación, es comunicación. Entonces, claro que la comunicación es un elemento de cambio, pero vamos a analizar cómo tiene que ser la comunicación y cómo tiene que ser dirigida para que realmente funcione ese cambio y luego hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Lo que yo no puedo decir es que soy coach y como soy life coach, ven aquí con el problema que tengas que te lo voy a solucionar. Porque eso, eso desde mi punto de vista es un problema. Vale, dos últimas preguntas. Pido brevedad con todas las preguntas con todas las preguntas. Bueno, yo soy psicóloga y a ver, soy psicóloga y nuestro trabajo tiene que ser eso, centrado en la evidencia, desde no solo la terapia, sino una orientación, en fin, incluso un estilo de vida tiene que estar pues eso, fundamentado en la ciencia. Pero claro, tú te encuentras o has explicado esto y mil cosas y que tu colegio de psicólogos, el colegio oficial de psicólogos de Madrid, tienes ahí tu grupo de hipnosis, de vez en cuando tu taller de lo que toque de la casa y que básicamente es el psicólogo que puede hacer contra este, digamos, intrusismo de la pseudociencia en tu campo porque ahí estoy yo despellejándome diciendo que la psicología es una ciencia cuando me dicen no, es que a mi madre le tuvieron cuatro sesiones mirándole el iris. ¿Cómo voy yo diciendo que lo mismo es una ciencia? A ver, en primer lugar, en primer lugar, lo que hace científico al psicólogo es el uso de métodos científicos, es decir, de intervenciones basadas en la evidencia y que tienen cierto tal. Entonces, si tú, una persona va a un psicólogo y de repente le examinan cuatro sesiones mirándole el iris y la sin ideología, por ejemplo, ese psicólogo no está cumpliendo con su código ontológico, ¿qué es lo que pasa? Que la persona tiene que saber que esa intervención no es una intervención basada en la evidencia. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, es muy difícil, ¿vale? Una de las cosas que se pueden hacer es la divulgación. Y eso es, por ejemplo, por lo que yo estoy aquí hoy. Es decir, a mi me gusta explicar a la gente que la gente, por lo menos, mi objetivo con esta charla, esta charla la he hecho en varios sitios, en el escéptico en el Parc de Nerifre y también en el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Nerifre y yo siempre le digo a la gente que a mi lo que me gustaría es que, por lo menos, después de la charla, no es que sepan cuáles son las terapias científicas y cuáles son las científicas, sino que cuando vayan a un psicólogo o cualquier profesional de la salud mental, vayan ya con una actitud escéptica. Pero, como vas a cualquier lado, es decir, como tienes que ir a tu médico también, ¿sabes? Y tu médico te dice, no, para lo tuyo es mejor una operación determinada y tú dices, voy a consultar a ver qué hay por ahí en ciertos manuales de referencia, voy a consultar con otro profesional, voy a ir a buscar información, ¿vale? Bien, que esté, en sitios donde yo sé que puedo encontrar información seria sobre el tema, para... Entonces, yo lo que busco básicamente es eso. La lucha interna es complicada, es muy complicada, ¿por qué? Porque no hay una regulación, es decir, existe un código y entonces sería, supuestamente sería tan sencillo como obligar a los colegios a cumplir el código, pero que claro, a ver, esto es política, compañera, si hay una junta directiva que ha sido votada por la mayoría de los miembros, entonces, se hará lo que haya decidido ese junta que decida esa junta directiva, eso pasa a todas partes. Entonces, que luego tú podrías denunciar a la junta directiva porque está incumpliendo el propio código de antológico y tal, y claro, ¿quién se mete en eso? Porque además, en el colegio de psicología somos todos unos muertos de hambre, ¿sabes? Es imposible. Y sí te quiero puntualizar una cosa, ¿vale? Porque has nombrado además concretamente la hipnosis. La hipnosis es una técnica que ha sido investigada científicamente, ¿vale? Y que hay evidencia científica de que la hipnosis clínica es útil para el tratamiento de ciertos problemas, sobre todo el tema de dolor, ¿vale? Entonces, se demuestra que permite reducir el dolor. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? Que precisamente, por ejemplo, porque has nombrado además el tema de la hipnosis y el tema de la hipnosis yo lo conozco además muy bien, hay un gran problema para decir hasta dónde llegan las técnicas. Es decir, lo que tú le puedes decir es que ven aquí que yo soy hipnólogo, ¿vale? O hipnoterapeuta, no sé qué, y de repente te voy a curar cualquier problema que tengas, ¿sabes? Y ya mejor si te llevo a la infancia y ya mejor si con hipnosis te llevo vidas pasadas, no sé qué. Entonces, ya venga, el piborre aquí, ¿no? Entonces, significa eso que tenemos que desfenestrar esa técnica porque, no, y lo mismo está pasando con un montón de técnicas, con el mindfulness y con un montón de cuestiones que sí que tienen cierta eficacia, pero que se están sacando de madre por parte de algunos profesionales de psicología y por otra gente que hace un curso y luego si quieren vivir toda la vida hay un curso de no sé qué, ¿vale? Entonces, es súper complicado explicar, es jodido, pero nada, tenemos que seguir burrando, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos pregunta? Hola, ¿qué tal? Soy informático, me voy a meter en tu mundo porque es grande. ¿Te vas a pedir que tu nieve? Y estoy investigando un poquito, estoy investigando programación neurolingüística, coaxin, y varias o docentes. La programación neurolingüística es una neurociencia, de aquí a Lima. Fue un pedazo de invento que se mandaron ahí dos estadounidenses que supuestamente hicieron un estudio de qué era lo que funcionaba en los mejores terapeutas de su época, que aquello tenía más aspecto de un programa de televisión que un real y utilizar porque dicen, hay una serie de terapeutas famosos, como por ejemplo Milton Nelson, que es un supuesto de terapeutas muy famoso y tal, que es hipnosis, además, de hecho, hay toda una línea que se llama hipnosis y hipnosis y hipsomía. Entonces, dice, este hace algo que funciona, porque la gente está muy contenta, ¿qué criterio es ese? Que la gente está muy contenta. Yo también cuento que por un montón de testigos de Oval están súper contentos de que a la gente se van a poner a analizar qué es lo que hacen los testigos de Oval que los hace estar felices. Y en otro punto las energilinas, están siempre sonriendo ahí, tío. Entonces, eligieron una serie de terapeutas que a ellos les parecieron, que eran sobre todo muy famosos y empezaron a analizar qué había en común en todos ellos y de ahí se sacan toda una teoría llamada programación neurolingüística, que de programación tiene poco, de neuro no tiene nada y de lengua ni de cuento, ¿sabes? es decir, le ponen un nombre súper pseudocientífico, el nombre la pena, pero no, si es neurolingüística, a ver, eso es todo contra la pareja. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar ese supuesto método para todo, ¿vale? Verás, si te pones a analizar que además no solo cumple con muchos de los criterios de pseudociencia de los que plantea Buche, Porque son unos, pero también hay otros por ahí, sino que además hay, se han hecho muchos estudios sobre el tema de PNL y se ha encontrado que lo que funciona no le pertenece y lo que aporta de nuevo no sirve para nada. ¿Vale? Y entonces, pura pseudociencia de arriba o abajo. ¿Y el lenguaje corporal? ¿Eso qué? Soy una taza. ¡Gracias! La próxima entrevista de la profesión es una música. A ver cómo me muevo. No está haciendo ningún puto caso a lo que estoy diciendo, pero si me muevo, miro a la izquierda, seguro a pie y viento. Si miro a la derecha, seguro que llego a la venta. Mira, ¿sabes qué te digo? Yo creo que la psicología es una de las disciplinas más apasionantes que se ha desarrollado. Se desarrolló a partir de la filosofía, pero el objetivo de la filosofía de entender, poder explicar y poder predecir la conducta humana es probablemente la cosa más brutal que se ha planteado del ser humano junto con la física y algunas posturas humanas. Es decir, entender cómo funciona el mundo y entender cómo funciona el ser humano. Yo creo que la psicología es demasiado importante para que la demos en manos de los psicólogos. Así que, ¿qué hacer? Porque desgraciadamente nos vamos a tener que seguir comiendo a psicólogos que se ponen a analizarte de esa manera o bueno, hace poco te tumbaban en un diván. Ahora temía que miran y te miran a los ojos a ver para dónde vas a mirar. Pero bueno, hasta hace muy poco se estaba usando también el detector de mentiras. Aquel, el polígrafo y tal y se encontró que fallaba más que una escopeta de perdigones. Entonces, ¿qué pasa? que no tenemos métodos que funcionen que funcionen fehacientemente y tal. ante la falta de respuestas pues cada uno se agarra lo que quiere y tal. Entonces, vuelvo a la pregunta que hacía ahí, a la que lo planteaba ahí. Tenemos que ir denunciando, tenemos que estar detrás de todas esas prácticas, de esas malas parácticas y tal. Pero bueno, la parte jodida de eso es, por ejemplo, yo he estado preparando a la gente para oposiciones en algún momento y tal y me he encontrado problemas con los psicólogos y psicólogas que hacen las oposiciones, es decir, las que pasan las pruebas tal, o las entrevistas y tal, porque luego te vienen chicos y chicas que te vienen diciendo no, es que me tuparon para atrás en la entrevista y tal y no sé muy bien por qué, no, no tienes que saber por qué y tal. ¿Cuál es el criterio que ha seguido ese profesional? Pues te pones en la mayoría de los casos y en la mayoría de los casos no se sabe exactamente qué criterio ha seguido ese psicólogo o ese psicóloga para decidir que tú vales o que tú no vales. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? Que le estamos dando un poder en algunos casos a una serie de profesionales o ahora estamos dando psicología y estamos dando psicología y yo estoy tirando piedras sobre mi casa y creo que nos merecemos, ¿vale? Pero hay muchos otros campos en los que también podríamos hacer lo mismo. Entonces, hay muchos profesionales que se están enviuzando con eso, que se están enviuzando de una manera brutal con el tema de, y con métodos además que si dices tú, bueno, si es que esto lo he dicho pero que tengo razones para decirlo, oye, está bien, pero es que también los casos no existen. Entonces, yo voy a ecolosporal. O sea, ¿de verdad, de verdad yo voy a ser capaz de predecir tu comportamiento en la empresa porque vas a mirar a la izquierda o a la derecha cuando me respondes? A ver, ¿qué tontería es esa? Vamos a hacer serio. Es decir, es que eso ya no es una cuestión de saber uno de psicología, sino de ser un poco mendrugo, ¿sabes? ¿Qué me estás contando, psicólogo, de qué? Vamos a hacer serio, amigo, imagínate, pero luego, hay gente que va y hay gente que paga y tiene un chapastel paga por ir a que un tipo haga y se toca a la abuela. ¿qué quiere? ¿sabes? ¿Qué le haces por el problema? Bueno, para terminar, me sorprende muchísimo que no haya salido el psicoanálisis. Ha sacado el diván hace un poquito, pero no ha salido el psicoanálisis. El psicoanálisis ya no es mainstream. El psicoanálisis ya pasó y Woody Allen ya está viejito y sigue haciendo películas. A mí me sigue gustando, pero... el psicoanálisis ya no está de moda. Y ahora la gente de psicoanálisis ya se considera una cosa vieja y hay nuevas pseudociencias en la psicología que están pegando fuerte, además, como estamos viendo. Estas y muchas otras, ¿no? Entonces, ahora está más en boga el método jaboyano del perdón y del no sé qué y tal y que no sé qué en psiquel diván, ¿no? De hecho, yo llevo trabajando como psicólogo por ejemplo 10 años y todavía, cuando yo empecé en 2003, había alguien que me decía ¡Ay! Pensaba que todavía se usaba la camita esta, ¿no? Ya hoy en día hace años que nadie me dice eso de venir a consultar. También hay muchos psicólogos en la tele, ya se ve un poco el trabajo de los psicólogos, también se ve a psicólogos en aquello de a ver quién miente, quién no miente, pero un poco lo que estamos hablando. Entonces, también se está vendiendo una imagen distorsionada de la psicología, pero el psicoanálisis ya es off topic. Ahora, ahora molan otras cosas, ahora la gente te pregunta por otras cosas y tal. De hecho, hay un libro muy guapo que escribió el querido Carlos Santamaría sobre el psicoanálisis vallatino, que si a algún interés al tema se los recomiendo porque es aplastante, aplastante, es uno de los libros más claros y más sencillos sobre el psicoanálisis que hay, pero es que ahora mismo se faltan con los libros, porque hay nuevas subociencias, ¿vale? y ya lo iremos viendo, ya tenemos algunas y si quieren otro día vengo y hablamos de unas cuantas y pasamos un rato aquí. Muchas gracias.